saludos amigos han oído hablar ustedes sobre los frutos más ricos del mundo los que valen aproximadamente 200 dólares en en francia mucho más en otros países pues quiero llevarlos a conocer ese arbolito ese fruto que es riquísimo y que también se puede encontrar en escasos sitios pero se pega muy bien aquí en el salvador lo voy a llevar a conocer el árbol de jaca también vamos a conocer su fruto y posiblemente vamos a disfrutar de ello vámonos para un cantón llamado el hobo que te queda en el municipio de de chinameca y ahorita pues vamos recorriendo esta carretera mire cómo va quedando el bypass de gerardo barrio que están construyendo en la zona de que lepa así que vamos a recorrer allí vea cómo está quedando las vigas va a quedar muy hermosa este de esta construcción ya las trabajazones poco a poco están disminuyendo ahorita todavía funciona un carril de entrada también pero pronto van a estar habilitados los dos carriles y los dos carriles de salida de manera que usted puede observar allí está muy muy bonita la salida a la entrada poco a poco se está mejorando la infraestructura aquí en el oriente del país así que pero ahorita vamos a tener que avanzar por éste bulevar gerardo barrios este aquí pues vamos llegando a un algún redondel que nos llevará hacia hacia donde está el árbol de acá así que ahí estamos amigos bendiciones vea redondel vamos avanzando esperando llegar donde está ese arbolito y vamos a tratar y buscar un fruto de los maduros para poderlo disfrutar junto a ustedes en video me van a estar viendo disfrutar ese manjar bueno tiene varias propiedades medicinales es considerado en Europa como la fruta de los pobres porque tiene componentes medicinales como fibra, vitamina C bueno comiendo un fruto de estos queda uno satisfecho se le termina se le quita el apetito así que este lo voy a llevar a conocer ese fruto que es muy muy nutritivo vamos con todo en esta carretera aquí no se vaya a emocionar mucho si viene usted porque aquí dan ganas de acelerar de aumentar de meterle gas a la moto o al vehículo pero usted tiene que manejar siempre a 90 km por hora no más de eso porque eso ya sería violación al reglamento general de tránsito bueno hemos entrado o vamos entrando al al cultivo donde está el los arbolitos de jacca quiero decirles de qué este arbolito a qué puede parecerse no sé a qué le haya parecido a usted pero está ese arbolito mire vea la hoja como que es de marañón el árbol es un árbol joven ahorita tiene como 10 metros de altura pero me dicen de que crece como 20 metros así que le voy a mostrar aquí el fruto ahí está mire vea ahorita no está tan sazón falta le falta crecimiento sin embargo ya ya está grande parecen sandillas la figura vea puede ser vea como se ven se ven como sandillas colgadas son bien son grandes de aquí le puede salir una unas 10 libras de comida es bien grande y cuando comienza a madurar comienza a expandirse un olor por todo el todo el área y cuando ya están maduros es un olor bien penetrante agradable que dan ganas de meterle el cuchillo para disfrutarlo el color es amarillo ya lo vamos a ver en unas imágenes vamos a ver ahí el color y es sumamente hermoso aquí está el cultivo aquí está este terreno donde se ha hecho ese cultivo estamos en caserío los hobos de chinameca vamos a disfrutar y a ver ese ese fruto bueno les presento aquí el ya la la pulpa o la comida de el fruto de yaka o jaka ve aquí aquí no está pero ni ni una ni la mitad de lo que es un fruto sino que está como una cuerda parte ve usted aquí el tal vez puede ver aquí como se salen como salen las como salen las como si fueran semillas pero está sumamente rico aquí está el el fruto de yaka es súper rico tiene fibra que es la que vean las semillas como que como que el huevo de de iguana también vean este me dicen que que la 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 libra de este la libra de este fruto ya para comer vale aproximadamente uno de treinta cuarenta dólares la libra de porque se vende por libra no está riquísimo a que puede saber el el fruto no no le puedo decir que que es rico o el sabor como guineo ni le puedo decir que de que es como mamey como melón o no sé no le puedo explicar porque es rico riquísimo yaca o jaca va al mercado ahí a san miguel mercado la tiendona busque ese ese fruto tal logra conseguir como que un huevo de iguana pero es súper rico fruto está sumamente delicioso este fruto qué bendición compartir esta vista panorámica disfrutando de este fruto sumamente riquito bendición amigos comparta este video suscríbase a mi canal alegría solar si le ha gustado si usted conoce el fruto por otro nombre si ya lo ha probado donde se puede conseguir ese fruto en abundancia pues escríbanme en los comentarios y nos vemos en el próximo video bendiciones